Esta es la historia de Beto Carretey. Desde chiquito, se le notaba su vocación por las artes circenses. Entonces, un día, montó su propio circo. Empezó con una canadienza y con el tiempo pasó un iglú para seis personas. En su circo, Beto vendió las localidades. Fue el presentador, fue el payaso, el mono que fuma. Fue el inspector de salud pública que multa al mono por fumar. El hombre bala hizo de levante, de hormiga y metió la cabeza en la boca de un león. Lo increíble, es que él era el león. Sí, por suerte, el mismo banco que a Beto siempre le dio una mano, es el primero en darle una tarjeta. Primera tarjeta exclusiva para pymes de Santander.